Con la misión de exponer la Agenda de Planificación e Inversión Regional 2011-2013, se presentó ante el Consejo Comunal de Melipilla, el consejero regional metropolitano y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, Manolo Rutia. En concordancia a este último cargo y en el prólogo de su intervención, informó que el Gobierno Regional junto al Ministerio de la Vivienda han delimitado un plan de acción que tiene como objetivo actualizar 26 planes de desarrollo comunal Pladeco y generar en esta contingencia las condiciones para que 7 comunas inician o terminen los estudios técnicos faltantes y concluir con sus respectivos planos reguladores. Hemos terminado discutir con el Ministerio de la Vivienda un plan de acción 2011-2013, lo que significa actualizar los planes de desarrollo comunal, los Pladeco, que hay más o menos 26 planes de desarrollo comunal desactualizados a fines del año 2011 y tenemos que actualizarlo y también tenemos que generar las condiciones para poder respaldar desde el Gobierno Regional el término de los estudios de más o menos 7 planes reguladores que le faltan terminar algunos estudios e incorporarnos a un apoyo económico, logístico, técnico, político de 26 planes reguladores de la región metropolitana. Esa es la razón que yo como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial estoy haciendo una visita en cada una de las comunas que son parte de esta agenda. Específicamente en el caso de Melipilla, la autoridad metropolitana indicó que los pasos a seguir se inician con delimitar una agenda de trabajo con el Ministerio de la Vivienda, presentar los términos técnicos de referencia e indicar lo que le falta a su plan regulador para complementarlo con los estudios que ya existen y de esta forma avanzar con una mayor celeridad. Melipilla tiene que tener una relación hoy día con el Ministerio de la Vivienda para presentar los términos técnicos de referencia que son cuáles son los estudios que requiere el actual plan regulador comunal para complementarlo de lo que ya existe, puede ser un tema de análisis vial, ambiental u otro y eso el Gobierno Regional está en condiciones de apoyarlo porque es parte de nuestra política. En opinión de Manuel Urrutia, Melipilla debe considerar aspectos viales por la estratégica ubicación geográfica en que se encuentra. La vialidad es estratégica para el desarrollo de cualquier zona en proceso de crecimiento con Melipilla. No basta con la ruta 78, no basta con la costanera en Maipo. Se tiene que hacer énfasis en lo que significa la infraestructura roviaria, tanto mirando hacia Santiago, también mirando al puerto de San Antonio. El tema logístico, las líneas de frío, lo que significa la zona de desarrollo sirvo agropecuario, la parte industrial de Melipilla, tiene que mirar también para poder llegar a la plataforma comercial, estamos en la globalización, lo más rápido posible con esta infraestructura a los puertos o a los mercados de la gran capital. Agregó que para el Gobierno Regional Melipilla es un lugar estratégicamente importante por lo que contará con todo el apoyo técnico, profesional y político que se necesite para concretar esta iniciativa de ordenamiento territorial, vial y estructural tan necesaria en la comuna, sentenció. Pero también Melipilla tiene que transformarse, yo creo, a futuro, se tiene que transformar en un gran polo de desarrollo, porque tenemos también nosotros que ser parte del correo río oceánico que va a tener como salida en el primer paso fronterizo de la cierta región, considerando que nosotros tenemos vinculación con la carretera de la fruta, con la ruta 5 sur y con esas posibilidades nosotros tenemos que prestar un gran servicio desde esta zona hacia los que quieren comerciar hacia el Asia Pacífico con las infraestructuras portuarias que las tenemos aquí al lado. En otra materia, pero no menos importante, Ruti aprovechó la ocasión para referirse a la iniciativa de los alcaldes de varias comunas de la región de reflotar la iniciativa de un tren de acercamiento que conecte a Melipilla y Santiago pasando por Maipú, isla de Maipú, Padre Hurtado, entre otras comunas. Al respecto, felicitó a los ediles que se han atrevido a retomar este tema, entre ellos el alcalde Gueváuer, y recordó que en su tiempo el Gobierno Regional aportó dineros para los estudios de factibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!